Si detrás de todo delantero hay un armador que empieza la jugada ofensiva, entonces detrás de todo Movistar R7 está Lions, el joven soporte que en menos de dos años se convirtió en el artífice de los mejores momentos del arco iris y que en Worlds 2024 no espera que sea distinto. Proveniente de Leviathan, Lions es un soporte que sigue los pasos de jugadores legendarios como Madlife. Hablamos de los apoyadores con gran presencia ofensiva y rotación y que no es para menos. El jugador argentino no solo abrió las ventanas de oportunidad para su compañero CEO, sino que también fue responsable de rotaciones con las que asistió múltiples emboscadas. Este estilo arriesgado pero efectivo le hizo convertirse en un terror para sus rivales. Con tres campeonatos en el bolsillo, Lions sabe que la cruzada latinoamericana aún no termina. El Mundial es un lugar donde la posición de soporte es clave en todo el mapa y no es solo de soportes niñeras, sino de iniciativa, agresividad y que sea temido incluso más que el propio acarreador. Alistar, Rakan, Nautilus o REL son la marca e identidad del argentino, el gatillo que genera terror de la LLA y que ahora apunta hacia tierras europeas. ¿Y tú qué opinas? ¿Podrá Lions estar a la altura de los soportes internacionales? Descúbrelo este 25 de septiembre con el inicio de Worlds 2024. Por cierto, recuerda estar atento a la página oficial de Loli Sports o a nuestras redes sociales para no perderte de nada.